El próximo tema es un tremendo éxito, ustedes lo van a reconocer. El próximo tema es un tremendo éxito. El próximo tema es un tremendo éxito, ustedes lo van a reconocer. El próximo tema es un tremendo éxito, ustedes lo van a reconocer. El próximo tema es un tremendo éxito. El próximo tema es un tremendo éxito. El próximo tema es un tremendo éxito. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!